¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Blackboard. Bienvenidos a La Guardia. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Alundra. Estaba, justo antes de empezar a grabar, estaba pensando lo desmoralizante que es este juego, lo mucho que te tira para atrás. Y no por dificultad, que la tiene, que también tiene su aquel el juego, sino porque estaba repasando mentalmente que fue lo que hicimos en el vídeo anterior, que es lo que vamos a hacer en este, y leo textualmente, según mis notas, hace dos vídeos estuvimos en la cripta de Lars, que ya, una cripta como que ya da mal rollito, luego estuvimos haciendo el sueño de Bonaire, que lo hicimos en el vídeo anterior, después hicimos los acantilados de la locura, y en este vídeo vamos a hacer el desierto de la desesperación. Otra cosa no, pero nombres desmoralizantes, como que no te influyen, y dices, hostia, es que el desierto de la desesperación ya te tira para atrás. Pero bueno, sí, es lo que hay. Tuvimos el sueño de Bonaire con esta chica de la que se había enamorado, que solamente aparecía en sus sueños, que era Sara, que tuvimos que darle para el pelo, pero mientras se marchaba esta tal Sara, dijo que aquella persona que no se iría sola al otro mundo, sino que se llevaría a aquella persona que amaba a Bonaire de verdad, total y completamente, y no era ni más ni menos que Nadia. Nadia murió, y por lo tanto, pues, momento de luto, momento de tristeza, otro momento triste en la aldea de Inoa, y nuestro compañero Jess, el armero, nos fabrica una nueva arma, que es la bola esta de cadena, que tengo aquí equipada. Así que nos fuimos, habían quitado, luego al día siguiente, cuando aparecieron el arma, nos dijeron que había desaparecido un tronco que bloqueaba un puente, y el puente nos llevaba a los acantilados de la locura, el cual teníamos que descender, y después ascender, había una pequeña cueva, y después de la cueva nos encontramos con este desierto, en el cual lo primero que tenemos que hacer es buscar un poquito de movilidad, porque si no lo vamos a pasar mal de narices. Ya veis nuevos bichos, que son... son... super... ¡Ey no! ¡Ay! Bueno, aquí nos daban una pequeña pista diciendo que había una ermita, una ermita en el noroeste. Bueno, como veis, no podemos avanzar prácticamente por ningún lado, ¿vale? O sea, no podemos saltar estas plataformas, no podemos colarnos por estos huecos, ya lo haremos más adelante, así que vamos a ir poco a poco visitando estas zonas, pero con más cuidado. Por cierto, a ver si pudiera pillar a uno de estos, para ver exactamente cuántos golpes he necesitado dos con la bola, ahí está. Aquí... Aquí, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Vale, a tomar viento, literalmente. ¿Estamos en una nueva zona? Me he perdido un poco. No sé si esto... ¿Hemos vuelto atrás? Es que no hemos podido investigar. Fijaos bien. Ahí había un pobrecito que nos íbamos a saltar. A ver si podemos saltar desde alguna posición, porque no nos están dejando. Vale. Hay que buscar algún... En una de estas piedras podemos subirnos. ¿En cuál no lo sé? ¿En una de estas? ¿O desde alguna posición nos podemos subir? Estén. Sí, sí. Qué. Sí. Vale, de 3 a 2 golpes Vale, por aquí podemos subir ¿Veis? La zona que no tiene arena Es la por la que podemos subir Y aquí también podemos subir Un halcón dorado Lo que no sé es si todos los demás cofres Podremos acceder a ellos o no A ver si hay que notar alguna pista Un esqueleto humano Yace medio enterrado en la arena El medallón que tiene Dice simplemente Paul El pergamino dice Con letras apenas legible Al noroeste hay una pequeña ermita En la que el bendecido puede acercar a mi corazón Dice lo mismo que en la otra Es como si se hubiera movido todo A ver Que yo me aclare por aquí Esto podría ser esa parte del noroeste Que nos han dicho Sí, luego este sería el atajo para salir Sí, puede ser, sí Hay un par de cofres por ahí dando vueltas Pero bueno, de momento Vamos a entrar aquí Luego cuando Esto debe de ser Nah, pero no tengo el objeto Que me hace falta Necesito Necesito la capa Un momento, un momento Por favor Un momento La capa Con la cual nos podemos colar por la No No, no, no No hace falta Nos podíamos tirar por Ah Vale Está aquí la capa ¿Verdad? La capa de arena Nueva herramienta En la cual podemos pasar por debajo de la arena Capa de arena Para zambullirse en la arena Con el círculo controlase la zambullida Y luego pues la forma de emerger De hecho aquí nos hace falta por fuerza Tenemos que estar perfectamente quietos Si estamos en movimiento no podemos emerger Vale De hecho por aquí ya podemos salir Con la capa de arena Y podemos volver a entrar cuando que nosotros queramos Eso sí Las gotas de arena No, eh Vale Luego por aquí había un camino Que hemos visto antes Uf, chaval Uf, chaval ¿Dónde me voy a meter? ¿En qué jardín? Es que aquí no llegaba yo ni a todo A ver cómo coño Es que luego no me acuerdo Si luego hay unas botas Que nos permiten Movernos mejor por esta zona Entonces como yo tengo la duda No sé si este cofre lo podremos conseguir Ahora lo tenemos que conseguir más adelante Porque estoy bien Bueno, la idea sería saltar Bueno, si es que sería Es que la verdad es que lo he hecho fatal Porque no es desde ahí Desde donde se salta Por aquí podemos continuar A ver, motivado Mira el cabrón Cómo me dan vitalidad A ver que me llego Otra vez Otra vez Bueno, cierto es que aquí tenemos también Un cofre Una hierba Vamos a ver No sé si esta No sé si está No sé si está ¿Esto de aquí para qué es? No entiendo que se consigue con esto Pero bueno Vale, esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Ahora por aquí Ahora por aquí Este por aquí ahora Y a ver si ahora no la piciamos Vamos a ver, hay un lugar Este es, sin arena Desde aquí a aquí Y desde aquí a aquí Y de aquí podemos abrir el cofre Con un lingote Vale Ya no estoy seguro si me falta Algo más por aquí o no Creo que no Me falta nada más Habría que llegar a la segunda parte De De la mazmorra Bueno, de la mazmorra De este desierto Y sería yendo Con el remolino El remolino Hemos llegado un poco pronto De más Y aquí sí Aquí utilizamos esto Y podemos continuar Si salimos por cualquier lado Volvemos otra vez A la zona anterior Y supongo que tendremos Que salir por arriba Correcto Parece ser que sí Correcto Vale Ah, claro Claro Qué tonto soy Para poder atravesar esta zona Tenemos que Que salir en la dirección del viento Ya nos lo dijo Hay una pista que nos lo marcaba Ojo con el viento Que hace que Se desplacen Lo que no sé Es por dónde puedo subir Ah, ya veo por dónde puedo subir Por aquí Hay que salir siempre En la dirección del viento Buah, vaya pedazo de saltos Que pegamos así Vale Ahora tenemos que salir En dirección sur Da igual Hay que salir En dirección sur Claro Pero tenemos un pequeño problema aquí Y es que dirección sur No existe No podemos salir En dirección sur Ah, cómo va esto No habrá que No me digas que Hay que saltar de plataforma En plataforma Porque me da un chungo Ah, sí, sí, sí Ahora hay que pegar un salto grande Porque llegamos El viento es que nos empuja Vale Si vamos a favor de viento Nos empuja mucho A nuestro favor Así que desde aquí Aquí Y salimos abajo Correcto Y llegamos a una especie De Teletransporte El cual Nos lleva A la ermita antigua Ah, yo lo tengo como capilla No, es ermita antigua Vale Como ermita antigua Muy bien Si creéis que hemos terminado con la arena Estáis muy equivocados Iba a decir Siempre y cuando Este sea la mazmorra Que yo recuerdo Y creo que sí Creo que va a ser la mazmorra Que yo recuerdo Soy el maestro De este refugio Para la gente de corazón puro ¿Eres de verdad El que busca el camino De la verdad Y la salvación? Pues sí Si lo que dices es verdad Debes comentar Debes Perdón Debes comentar Tu determinación A los guardianes De este lugar sagrado Demuestra tu valía Ojo Ojo Esto se puede empujar Esto se puede empujar Esto se puede empujar un juego que me estoy apoyando con no sé con qué vale esto aquí encontramos una hierba, recuperamos vitalidad y esto lo abrimos vale vale, esta sala fácil la puerta está cerrada el mecanismo está activado ah, que bien le alegro mucho de que está activado el mecanismo bueno, que el mecanismo esté activado quiere decir que se abren las puertas laterales correcto, a ver qué hay aquí arriba vale, ahí tenemos un punto de guardado que nos puede ser sumamente útil sí, esto es lo que yo recordaba de esta mazmorra hay puzles de hecho hay muchos puzles que están relacionados con esto tenemos una estrella se coloca tenemos una parece una gota de agua se coloca aquí esto que sería el círculo que sería el sol y esto que sería la luna vale, y esto que parece tan sencillo que imagino que abrirá la puerta de la izquierda correcto esto que parece tan sencillo luego aparecerán más puzles un poquito más complicados vale, da igual por qué puerta entremos que nos lleva al mismo lugar por lo que estoy viendo y solamente se puede salir hacia la izquierda aquí lo del ojo cerrado y el ojo abierto creo que influía creo que solamente podíamos ir por la parte del ojo cerrado por la parte del ojo cerrado si era por la parte del ojo abierto creo que nos pasaba algo no me preguntéis no estoy seguro ah, se cierra la puerta vale vale si os fijáis tenemos la salida obvia y luego tenemos una salida al sur la cual tenemos que evitar pisar los ojos abiertos vale volvamos a intentarlo entonces hay que ir a coger el cacharro este mucho ojo porque yo creo que a este cacharro si le dan con el fuego me lo expoñan me lo van a romper a ver aquí no daréis el cuello yo lo tiro aquí piso aquí piso aquí salgo por el sur que es el lado difícil salimos al exterior encontramos estos tíos ahí con con turbantes ojo que necesitan así como 10 golpes cada bicho de estos vale ahí hay una estatua pero nos falta sacar un escalón más nos falta sacar un escalón más está claro no 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 me dice que me he dejado algo En los dos pasillos que hemos dejado atrás Y al igual que en el camino del norte Ya que me he dejado algo No, no, no Ir viniendo despacito que no me cede vosotros Ah, es que me estoy encerrando yo solo Madre mía, no se muere No hay forma de poder llegar a la zona de abajo Qué raro No hay forma de poder llegar Eso parecen arenas movedizas Míralo Es que... He tan listo que soy de paz Entonces vamos a ver Lo que hay que hacer es... Vale Veremos, a ver Vale Creo que puedo bajar todavía más No, quieto Joder Es que las escaleras... Ahora sí lo tengo que pillar Las escaleras golpeo, como golpeo en línea recta Golpeo contra las escaleras No puedo estirar el... ¿Sabéis? No puedo estirar el... El cacharro este La bola esta Ah, ahora estamos en la parte de abajo Que ya te veo Vale Hemos desbloqueado un pequeño atajo Ahora estamos por el lado de la derecha De esta arribita No, no, no Quieto 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 Y aquí lo mismo Y aquí lo mismo Bueno, estamos en la... En el lado derecho Uh, uh, uh ¿Qué haces? Vale Hay que buscar Esto... Bueno, me va a palizar No, no Me va a palizar No, me va a matar No, no Si lo pego a la pared del todo Luego no puedo sacarlo, claro Obviamente Joder, suena como un puto helicóptero Miradlo Vamos a ver No No lo veo claro De aquí a aquí De aquí a aquí De aquí a aquí De aquí a aquí Y ahora es cuando viene cuando la matan De aquí a aquí Es que no No queda claro a qué altura está Hostia, Bedrín No tan alto está eso Ahí quiero probar otra cosa No, no No lo cojas Mierda Para mí Vale, me gusta Me gusta Seguramente esta no es la solución buena Bueno, estoy convencido de que no es la solución buena Oh Es que hay que saltar desde la misma esquina para engancharse aquí Y el salto este es más ajustado de lo que parece Joder Si, si, si es ajustado Bueno Pues nada Aquí estamos Vale Vale No vale Anda cojones Que me ha salido a la primera Y ahora lo voy a tener que repetir 400 veces Cago en 10 Es que Lo que da rabia es que no hay perspectiva Vale No sé O sea Realmente Hostia, que mal lo he puesto Realmente No No Hostia, la he cagado Cago en 10 que tengo que repetirlo O sea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, vale. Ya me imagino esto lo que es, ¿no? Vale. Cada vez que golpeamos salen cuatro cosas al azar. ¿Vale? Salen cuatro objetos que van al hueco. Y cuando caen al hueco, se acabó. Entonces lo que tenemos que hacer es cogerlas... Ahí. Vale. Hay que coger dos. Por lo menos. Va. Fijaos en esa última. Vale. Dependiendo de por dónde golpeé. Por lo que estoy viendo, dependiendo de dónde golpeé... No. No seréis tan cerdos. Tenemos unos movimientos limitados. Manda huevos. Lo bueno es que cuando completamos un puzzle no tenemos que repetirlo otra vez, como habéis visto. A ver, desde aquí. Fijaos en la serie. Venga, la estrella en su sitio ¡Anda! Aquí me tienen que dar una llave Por lo que estoy viendo Vale La estrella aquí La luna aquí ¿Y por qué se ha roto el sol? Joder ¡Consensible! No habrá que hacerle un orden determinado No he hecho nada para que se rompa Creo El sol Agua La luna Y se rompe la estrella ¿Por qué se rompe el último? No he hecho nada para que se rompa el último Ah, no lo tengo que hacerle un orden determinado No se rompe la estrella Y se rompe la estrella No lo tengo que hacerle un orden determinado No lo tengo a ver No lo tengo que hacerle un orden determinado No lo tengo que hacerle un orden determinado El sol Es que yo no veo Pista ninguna por ningún lado Igual tiene que ser el último Aquí se ha salido Un sonido de error ¿Será por tiempo? Sí, es por tiempo Hijos de puta, es por tiempo Es por tiempo Y como siempre iba a la misma velocidad Cuando cogía el último Era cuando se rompía Era por tiempo Bueno, tengo la vida casi rellena Vale Llegamos a esta señora de aquí Hola, muy buena señora Si estás tan decidido Como uno de nosotros cuatro El camino se te abrirá rápidamente Que los dioses te abran camino Y aligieren tu pesada carga Vamos a ver Eso ha estado muy bonito Pero me están ustedes diciendo Que eso es todo Que hemos hecho todo este camino Solamente para esto Porque me cago en diez Y es uno de nosotros cuatro Joder Me acabo de quedar Increíblemente frío Hostia Por aquí no puedo bajar Tampoco La madre del cordero Hay que ir hacia arriba Vamos a ver No hay ningún atajo No, no, no hay atajo ¿Qué pasa de vosotros? A ver Si hay atajo es por aquí Por cierto Ahora si los rompe Si los matamos de un golpe Con las ánforas estas Ah, porque lo pueden bloquear Me acabo de dar cuenta Pueden bloquear el ataque ¿Lo veis? Ahí lo ha bloqueado Mira, pues me va a este río De tu puta madre, cabrón Vale Antes de entrar por esta estructura Habían dos caminos Justo después de hacerlo del ojo Habían dos caminos Venga ya ¿Lo veis? Este es el otro camino Al que yo me refería Quizás este otro camino Nos lleve Joder Que hostia me he llevado Nos lleve Al camino de arriba A esta A esta estatua de aquí Con esta Con este cofre Vale Vale Aquí tenemos Que cambiar de palo Venga ya ¿Qué me estás contando? A ver Vamos a hacerlo con calma Hostia Cuanta gente está saliendo ¿No? Ahora veis donde va a estar el truco Que lo veo venir Bueno Mira bro ¿Cuántos pichos te trae aquí? Oye Estoy tonto San infinito Joder No se me mataran al final No 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 Son infinitos Estoy siendo el tonto La historia Es la siguiente Si yo me subo aquí arriba Eh ¿Qué os parece? Mucho más fácil Bien Una hierba Me llevo una hostia de gratis Porque si Porque yo lo valgo ¿Veis? Se mueren de un golpe De verdad No se me mataran No se me mataran Y esto tenemos que llevarlo Aquí Cuando matemos a este me vais a dar Un par de barriles o algo así Solo uno No, no, no llego ahí Pero vamos, ni pegando brinco Literalmente ¡Ja! Va por tiempo, como lo sabía Es que en el borde de la plataforma Lo veis, ya está manchada de arena ¿Veis? Se supone que nosotros podríamos afinar el salto Y poder saltar, pero no, no, hay que saltar Desde bien al centro Si no, no funciona esto Ah, lo que podemos hacer es Mucho mejor así Vale, esta sala es la de los... Igual que la otra Es la de los mosquitos estos Seguramente si tenemos que hablar con cuatro estatuas Los otros dos caminos que nos hemos dejado No paran de salir dichos de estos Paso de vuestra puta cara Y aquí hablamos con el siguiente Seguramente los otros dos que habían en el centro Bueno, nos faltan tres caminos por explorar Es... Ah, un halcón dorado Bien Y ahora, hola Si estás tan decidido como uno de nosotros cuatro El camino se te abrirá rápidamente Que los dioses te abran el camino Y aligeren tu pesada carga Bueno Ahora, tenemos que volver Donde los dos caminos Que es aquí ¿No? Es aquí Esto es lo de los ojos Vale, esto es lo de los ojos Guay Aquí Se tienen que cerrar las puertas Joder, que inútil Y aquí Volvemos a entrar Ahora vamos por el camino de arriba Que era el fácil, era el obvio Ojo, cuidado Ojo, cuidado Pero es que además nos falta Ah, mira, mira, mira Donde está Ahí que hijos de puta Jeje Es que el cuarto objeto no se veía Hay que hacer Un poquito de De escalada Utilizando uno de los objetos Para poder llegar a los dos de arriba Pero había uno que no se veía Si estás tan decidido Como uno de nosotros cuatro El camino se te abrirá rápidamente Que los dioses te abran camino Y aligeren tu pesada carga ¿Vale? Esto sería la tercera estatua Esto no se abre Que yo creía que sí se iba a abrir Me ha dejado un poco Con el culo picoéter Así que Que yo sepa Lo único que nos falta Son los dos caminos Que abrimos antes Con el mecanismo Nada más empezar La mazmorra Bueno, podría guardar la partida Que no sería ninguna estupidez No, no, no Es que esta sala Y esta llevan al mismo sitio Y ahora nos quedan dos caminos Este pasillo de aquí Y este pasillo de aquí No tengo ni idea De cuánto tiempo llevo jugando No tengo ni idea Estoy metido en el tema De los puzzles y tal No tengo ni idea Pero es que ni idea De cuánto tiempo llevo jugando Ni idea Tengo Simplemente voy a guardar la partida Tampoco sé si falta mucho o poco Para terminar Estos caminos Supongo que deberían ser muy largos Pero no tengo ni idea Vamos a echarle un vistazo A los caminos Si veo que se alargan mucho Lo dejo Y ya Volvemos en otro momento Un momento mejor dicho Vale Pasillo por aquí Uh Vale Ahí hay una puerta Con unas escaleras Abierto está Ah Vale Cabroncetes Cómo piensan en todo Aquí no hay plataforma Para poder saltar Por lo tanto Tengo que improvisar Una escalera Pero además Tengo que improvisarla De otra manera Tengo que Ahí Ahí A ver Si tampoco tengo que matarlos Con tirar esto Para abajo Es más que suficiente Paso de vuestra Puta cara Bueno Lo que pasa Ah vale No hay problema No hay problema Pues esta sería la cuarta La cuarta estatua Así que el camino que nos falta Tiene que ser el final En el caso de que haya algún boss Debido a que tu deseo es grande Te conduciré al siguiente camino Sé perspicaz para discernir lo que te digo Mira lo que el maestro de la vida te dice Que los dioses te abran camino Y eligeren tu pesada carga Realmente lo único que nos falta A ver Libertador sigue el camino De la verdadera actitud Ok Vale Tiempo 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 aquí Tiempo aquí Nos falta un camino Por revisar ¿Por qué hay un coche ahí? ¿Esto de qué va? Ay coño Pero es que Es que aquí hay un coche Pues he hecho el recorrido Lo he hecho totalmente al revés He hecho el que estaba Las dos estatuas que estaban más cerca Las he hecho las últimas de todas Las dos que estaban más lejos Las he hecho las primeras de todas Y las más cercanas Las he dejado para el final Bien Bien Sí, sí, sí. Buah, pues voy a pringar poco para esto Buah, pues que no había que hacerle en tiempo Que si no, ni de broma Esto lo sacaba en un millón de años Buah El círculo No queréis ser más gracioso Después del primer golpe Los bichos aparecen en el mismo sitio Que desaparecen Es bastante fácil de predecir Voy con la vida a tope No me interesa nada lo que hay ahí en esos barriles Seguimos Otro que también me gusta mucho Eh, eh, eh Uno, dos, tres Vale Hay que lanzarlos siempre Parece que se mueven más rápido Pero hay que lanzarlos justo Hay que ver cuál es el bueno Sería este Uno, dos, tres Y lo lanzas Siempre lanzarlo Justo en el que viene Antes del bueno Para pararlo En el sitio Como me pongo a hacer el tonto contra dos Me revientan vivo Mierda, 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 mierda No te pongas nervioso No te pongas nervioso A ver, voy a irme para atrás No siempre lo golpea a los dos ¿Lo veis? Hay veces que no golpea a los dos Entonces se descuadra O a los tres La majestuosa mirada del sol Deja caer su resplandeciente reflejo en el agua El sol sobre el agua Mierda Mierda Otra vez Mirada del sol Deja caer su resplandeciente reflejo en el agua O sea Se supone que el sol está encima del agua Y luego Volviéndose con arrepentimiento Mira hacia arriba Mira arriba Al cielo estrellado Donde reside su hermana La luna O sea La estrella y la luna Deberían de estar sobre el sol y el agua Probablemente vaya a haber un posicionamiento En algún sitio Tenemos que saber nosotros Cuál es el posicionamiento Correcto No fastidies Claro Esto es ¿Qué quieres que hagamos? Mierda Mierda ¿Qué quieres que hagamos aquí? Mierda 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 ¿Qué quieres que hagamos aquí? Mierda 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 Hmm. Es que no quiero gastar la magia. Oh, venga, no fastidies. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver, esto está claro, agua, y sol, hasta ahí sin problemas, ahora la historia es cuáles son, hombre, yo imagino que la luna, hala, luna, chaval, va chaval. Oh, creo que tenemos un jefe aquí. Vale, tenemos una puerta y tenemos dos huecos. Vale. Vale. Lo voy a dejar aquí, no sé lo que queda de mazmorra, así que paso un poquillo del tema y lo dejamos aquí porque no sé el tiempo que llevo jugando, no sé si llevo 50 minutos o una hora y media. Lo he dicho, se pasa el tiempo, te quedas absorto haciendo puzzlecillos de estos, que prácticamente, si os fijáis, es sala, 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 sale, en cada sala un puzzle. A ver, que casi ninguno hay que romperse los cuernos, pero siempre te piden hacer algo distinto. Hay algunos más de habilidad, otros más de reflejos, otros de jugarte un poco el físico, pero ya veis que esta mazmorra es bastante, bastante divertida y bastante entretenida. Yo imagino que no debe de quedar mucho, pero bueno, nunca se sabe. Así que lo vamos a dejar aquí, como siempre. Espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida al clásico de PlayStation Alundra. Y si queréis, ya sabéis. Nos vemos en el próximo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.